La triste y lamentable noticia que ha conmocionado a todo el mundo es sin duda la muerte de Rubén Aguirre, nuestro profesor Jirafales, y han sido varios los famosos que se han lamentado mediante las redes sociales. El primero, y que dio a conocer esta pérdida mundial, fue Edgar Vivar, quien en su cuenta personal de Twitter, escribió lo siguiente, mi profesor favorito, descansa en paz, hoy mi gran amigo Rubén Aguirre, parte de este plano, te extrañaré mucho. Florinda Mesa, doña Florinda, como la conocemos muchos, también expresó sus condolencias a la familia, y publicó lo siguiente, muy triste, perdí a mi amigo Rubén, se acaba una era maravillosa, mis condolencias a su familia, recordemos que ellos hace algún tiempo, se reencontraron por última vez, y recordaron buenos momentos. Por otro lado, el futbolista ecuatoriano radicado en México, Alex Aguinaga, también escribió, para los que disfrutamos sus programas, es una noticia muy triste, descansa en paz Rubén Aguirre, maestro longaniza. El astro del reggaetón, Dari Yanqui, publicó una fotografía emotiva del profesor Jirafales. Adal Ramones, comediante mexicano, también se pronunció, y publicó lo siguiente, ta, 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 que descanse en paz querido profesor. Profesor enamorado, hashtag, profesor Jirafales. Nuestra compatriota, María Teresa la Flaca Guerrero, muy sentimental, publicó, yo solo una vez me he equivocado, cuando pensé que estaba equivocado, profesor Jirafales. Y así, han sido varias las celebridades nacionales e internacionales, que lamentan este deceso. Para Teleamazonas, Will Mendoza. Gracias. 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 Gracias.